Y el objetivo de nuestro programa es visibilizar todas aquellas acciones que justamente buscan mejorar la vida de las personas y del planeta, así como también de nuestra comunidad y que mueve siempre a la solidaridad. Es que ahora que estamos a puertas del invierno, según cifras oficiales, más de 16.000 personas deberán enfrentarlo sin un techo donde resguardarse. Quisimos destacar entonces la labor de la Fundación Gente de la Calle, que trabaja justamente para darles mayor dignidad cuando están personas en esa situación. A continuación vamos a conversar con Javiera Campuzano, ya es trabajadora social de la Fundación Gente de la Calle. Javiera, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo te va? Hola Carolina, muy bien, gracias. Qué bueno, gracias por estar con nosotros. Javiera, para quienes no la conocen, ¿cuál es la labor que realiza esta fundación? Bueno, la Fundación Gente de la Calle ya tiene más de 25 años de experiencia trabajando con la temática. Hoy en día trabajamos una amplia gama de cuestiones sociales a través de la incidencia, del atender y del conocer, que son nuestras principales líneas de acción en el trabajo que desarrollamos. Contamos con un equipo especializado de trabajadoras y trabajadores sociales, gestores sociales, que atienden a personas en situación de calle, que llegan a la fundación por demanda espontánea, derivaciones de otro espacio, o que simplemente las personas se van pasando las voces y nos conocen y acuden a nosotros. También estamos trabajando orduamente en proyectos para visibilizar la temática. Y también desde el conocer, siempre estamos intentando estar, de hecho, ahora en la convención, instalando la temática, intentamos visibilizarlo a través de espacios con la comunidad y a través de proyectos a los cuales estamos realizando este año. Bueno, podemos colaborar entonces, y esperamos poder colaborar en esa tarea justamente, de ponerlo sobre el tapete y que se pueda conversar al respecto. Y ahí, sobre todo, Javiera, cuando sabemos que en este último tiempo ha habido una mayor cantidad de personas que han tenido que, lamentablemente, llegar a la calle. Ustedes me imagino que no solamente tratan de colaborar a quienes ya lo están, sino que tratar de prevenir o entender por qué este fenómeno ha ido aumentando. ¿Tienen alguna respuesta al respecto? Sí, por supuesto. Bueno, las cifras oficiales actualmente se dice que son alrededor de 16.000 personas o más. Nosotros creemos directamente que son más de 20.000 personas. que, igual si hablamos de un número como de la población, del total de chilenos y chilenas y de personas que habita el país en este minuto, es un número que puede ser abordable. Pudiésemos trabajar desde los municipios y desde los ministerios para poder ejecutar acciones que perduren en el tiempo. El aumento se ha visto significativamente desde el estallido social hasta ahora y también desde la migración que también ha llegado al país. Muchas veces personas llegan sin redes familiares también acá a Chile y también se encuentran de cara con la situación de calle. Ha aumentado también porque no había oferta laboral en un minuto. Para la pandemia lo que más había viviendo en la calle era hambre, era frío, había también un cierto miedo respecto de la pandemia, no habían cuestiones claras. Entonces, fue súper complejo como accionar algo porque las medidas que hay ahora actualmente no cubren ni el 15 o 20% del total de la población que se encuentra en situación de calle. De hecho, nosotros como fundación en este minuto no tenemos residencia o un lugar donde las personas puedan pernoctar. Sí, nosotros estamos trabajando desde la atención directa con las personas, desde derivaciones a otras instituciones y desde trabajo colaborativo con las otras comunas. Pero me imagino que esto nunca es suficiente, ¿no? O siempre se hace insuficiente, ajeno a todos los esfuerzos que pueda haber. De hecho, agradecemos los esfuerzos que se han hecho hasta la fecha, desde el 2005 que se instala una política nacional de calle, pero sin embargo sigue siendo insuficiente un programa de protege calle que solo tiene albergues en una época del año o residencias o centros de referencia u hospederías que en este minuto no alcanzan a cubrir las 1.500 personas. Bueno, justamente estamos ya a puertas del invierno, con lluvias que han sido bastante fuertes a lo largo del país durante esta semana, sobre todo en condiciones como esa, porque tienen que afrontar personas, niños, adultos, mayores, estar en las calles durante condiciones que para nosotros que tenemos una casa donde llegar, ya se pueden llegar a ser difíciles. Sí. ¿Qué solución se les puede dar? Sí, porque estamos a puertas del invierno, o sea, la solución es para ayer. Claro, sí, de todas maneras. Bueno, lo ideal es que hubiesen más espacios, que cada comuna contara con algún espacio para que estas personas puedan al menos pernoctar, pero eso es una cuestión como paliativa que va a ser asistencial por un periodo de tiempo, pero creemos fielmente que debiese trabajarse integralmente, intersectorialmente con los ministerios, con los servicios nacionales, por ejemplo, del adulto mayor, con el Servicio Nacional de la Niñez, con la Seremia de Salud respecto como, o del Servicio de Salud respecto de las personas con problemas físicos o mentales que están en situación de calle. Es que, ¿sabes qué? Justo te quería preguntar por ellos, porque entiendo que, y corrígeme si no es así, por favor, las personas, los niños o las personas mayores de 60 años que tienen una condición psiquiátrica, pero que están en una situación de calle, ¿no son considerados como estar en situación de calle o no es así? ¿Y qué es lo que está haciendo el Estado por ellos? Porque en definitiva necesitan una respuesta. Es que, justamente, la oferta que tiene el Estado para estas personas sigue siendo insuficiente. Nosotros creemos directamente que podemos erradicar la situación de calle en el país, que es una tarea de todos y todas, y de hecho lo postulamos en nuestra propuesta, que es que debiesen diferenciarse las intervenciones con estas personas, el trato, las necesidades son distintas, pero, en la práctica, todos caen en este mismo saco de que están en situación de calle y se abordan de la misma manera, que es entregando un refugio por una época en particular. Ahora, el código azul, tan conocido durante el invierno generalmente, ¿no? Pero, además de eso, creo que tiene que haber una educación, una educación muy potente, porque creo que el Estado les puede dar una respuesta concreta a cada una de esas personas. Es la comunidad en general la que tiene que generar un trato distinto. ¿Cómo crees que se puede llegar a eso? Bueno, siempre han habido personas en situación de calle. Había sido súper invisibilizado hace ya bastante tiempo. Cuando se empezó a notar que había un aumento, es cuando los empezamos a ver en carpas o en rucos más visibles, que también de repente pasa por un resguardo de las personas. Pero, cuesta como sacar prejuicios también de la población en general. Entonces, por eso nosotros siempre estamos contextualizando, intentando abrir espacios de visibilización, de hecho, espacios en donde converjan las personas y vecinos y vecinas que están en situación de calle. Intentamos que así sea. Son diversas las causas por qué las personas llegan a estar en situación de calle. O sea, cualquiera de nosotros en algún minuto podríamos estarlo si no tenemos las redes de apoyo suficientes, si no tenemos un trato de tal vez un duelo, de alguna depresión, entre otras. Claro, porque además las enfermedades mentales, ya lo hemos dicho, están lamentablemente siendo una pandemia después de la gran pandemia que hemos tenido, ¿no? Sí. Y aquí, Javiera, cuando pensamos de nuevo en el invierno, ¿consideran ustedes que están las posibilidades para poder darle albergue a todos quienes lo necesiten? De hecho, nosotros creemos que sí, se pueden habilitar espacios municipales. Entonces, en caso de que no estuviesen albergues disponibles o centros de residencia, tal vez se pueden habilitar estadios, colegios, etcétera. Es importante poder cubrir esta necesidad que está latente ahora, o sea, va a llover toda esta semana y quizás se nos viene un clima muy catastrófico. Más crudo. Claro, más crudo para las personas que están en situación de calle y es complejo cuando no están las herramientas. Como que, en verdad, esperamos que haya una respuesta más rápida, más efectiva y con una propuesta más a largo plazo de que estas personas puedan dejar de vivir en situación de calle y que tengan más condiciones dignas. Ahora, Javiera, dentro de la Fundación Gente de la Calle, ¿qué más están haciendo ustedes este año? Yo me imagino que siempre es un poquitito de sentirse con las manos atadas, de no poder ayudar más, de no poder abarcar más. Pero, ¿qué es lo que están sumando este año a la acción que están llevando a cabo? Sí, de todas maneras. Uno siempre piensa que se podría hacer más, pero de repente uno se encuentra con muchas barreras y es un poco complejo avanzar. Pero, aún así, desde la Fundación tenemos muchos proyectos para este año. Tenemos el proyecto Mausoleo Dignidad para personas en situación de calle. Tenemos el proyecto de menstruar en calle y tenemos el proyecto que siempre es nuestro pilar fundamental, que es el área de atención. Ahora estamos haciendo rutas y ferias de servicio en al menos siete comunas que no habíamos trabajado directamente con ellas ni colaborativamente. Entonces, se está generando un trabajo súper rico en conocernos, en levantar la temática calle en otros espacios para que así los municipios también puedan enterarse de que en su misma comuna hay organizaciones que trabajan con personas en situación de calle. Javier, ¿sabes qué? Hemos logrado crear comunidad, que esa es parte importantísima del programa. Hay mucha gente que en su casa nos puede estar viendo y quiera poder tratar de colaborar, de ser voluntario, de sumarse a esta gran campaña y poder ayudar a quienes están viviendo en la calle hoy día. ¿Cómo lo pueden hacer? Bueno, nosotros somos súper activos en nuestras redes sociales y también en la página web de la Fundación, que es gentedelacalle.cl. Así nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook, en Twitter. Y tenemos ahí los links para apoyarnos al voluntariado, para llamar. De hecho, tenemos varias actividades en donde nos pueden prestar su colaboración. Siempre estamos dispuestos a enseñarles, a contextualizar, a sensibilizar respecto de la temática. Así que son bienvenidos y bienvenidas. Muchísimas gracias, Javiera Puzano, trabajadora social de la Fundación Gente de la Calle. Gracias por venir a conversar con nosotros, a tratar de sensibilizar también a la comunidad respecto de lo que está ocurriendo. Y por supuesto, y estamos seguros de que muchas personas y amigos de nuestra comunidad van a poder activarse y poder colaborar también en lo que ustedes están llevando a cabo. Genial. Gracias a ti por el espacio. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ojalá que nunca más tengamos que ver a alguien en la calle viviendo en esas condiciones, porque por supuesto que no es la dignidad ni lo que queremos para nadie en nuestro país.